Hoy les voy a preparar una deliciosa ensalada de gelatina con cerezas y piña. Vamos a utilizar 4 sobres de gelatina para prepararla con leche. Cada sobre se prepara con un litro de leche, pero yo como quiero una consistencia dura, vamos a utilizar medio litro de leche para cada sobre. Aquí los sabores es de arroz con leche, rompope, pistache, vainilla. Vamos a utilizar 4 sobres de gelatina para prepararla con agua. Como quiero que la consistencia de la gelatina sea dura, voy a utilizar medio litro de agua para cada sobre. Los sabores que tenemos aquí es de ponche frutas, naranja, uva, fresa. Vamos a utilizar una lata de leche condensada, dos latas de leche evaporada, una lata de piña, la vamos a hacer en trocitos. Medio kilo de crema, 200 gramos de cerezas. Aquí ya tenemos medio litro de leche para vaciar un sobre. Aquí ya transcurrieron los dos minutos, le vamos a apagar al fuego. La vamos a vaciar en este recipiente y así sucesivamente vamos a hacer el resto de las gelatinas. Vamos a incorporar el sobre de la gelatina de leche y la vamos a mover. La vamos a dejar hervir durante dos minutos sin dejar de moverle. Aquí ya transcurrieron los dos minutos, le vamos a apagar al fuego. Y así vamos a seguir preparando el resto de las gelatinas. Una vez que ya tenemos listas las gelatinas, las vamos a guardar en el refrigerador. Recuerden que las gelatinas las hemos preparado con medio litro de agua, la que son de agua, y medio litro de leche, la que llevan leche. Una vez que ya esté encuajada, la vamos a hacer en cuadritos. Aquí ya tengo las gelatinas partidas en cuadritos. Ya tenemos aquí la lata de la piña en cuadritos. Aquí tenemos un recipiente donde vamos a colocar todas las gelatinas. Vamos a incorporar la piña. Vamos a licuar los ingredientes. Vamos a licuar el medio kilo de crema, las dos latas de leche evaporada y la lata de leche condensada. Vamos a agregarle a la gelatina lo que hemos licuado. Le he retirado el rabito a las cerezas. Vamos a agregarle a la gelatina. Y así de fácil preparamos esta deliciosa ensalada. La voy a probar. Esta deliciosa ensalada les va a encantar. Gracias por darle manita arriba, si este video te gusto suscríbete y compártelo.